No, es mejor cambiarlo, cambiarlo, había que cambiarlo. Tengo vigueta, tengo seis de aquí, así que se viene el poder máximo. Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Dragon Ball FighterZ. Estuve practicando harto para dejar de ser un guerrero de clase baja. Así que aprendí algunos combos, uno en especial que me gustó mucho, y ya descubrí cómo funciona bien todo esto. En esta parte se entra la clasificatoria con los puntos y para subir de rango. Y también se registran las peleas totales y la cantidad de victorias totales. Me había metido para ver qué tal que era esto y gané tres de cinco. Espero mejorar un poco más para volver a entrar. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles el combo que estuve practicando, así que armemos el ring. Después de esto voy a seguir con las historias, no se preocupen. Ahí estoy, me coloco aquí, perfecto, y ahora esperamos que llegue gente. Ok, Bills, acaba de llegar. Sí, ahí está. Ven, ahí tengo cinco partidas totales y tres victorias, de lo que les hablé anteriormente. Ya, perfecto. Él tiene diez totales y cinco victorias. Uff, va a estar peleado esto. Ya sé cómo funciona cada uno de los botones. Así que nada de apretar botones locos acá. Ok. Ok. Empezó a pegar. Tranquilos, tranquilos ahora. Vamos. Vamos. Combo. Yo le digo cuando me salga el combo. Yo le digo. No se preocupen. No. Quiero mantener activo. No. Ya, me cambio. Perfecto. Vamos. No, casi. Ahí estaba. Estaba. Pero me faltó, me faltó harto. Uff. Ya, ahora sí. Parte con la pata para abajo. Ahí está. No, pero quería continuarlo. Y se murió. Ya, ahora sí. Hit, me toca a ti. Veamos. Ahora. Ahí está. Go. Set and go. Perfecto. Vamos. Bueno. Me faltó un golpe más. Pero eso lo se hace mejor con Goku. Saiyajin. No con este. Porque este tira un Kamehameha en diagonal. Y no me sirve. Quiero cambiarlo. Voy a cambiarlo ahora. Espérenme. Espérenme. Un momento. Espérenme. Es que no me deja cambiarlo. Ahora. No me lo mates. No me lo mates. Ah, me lo mató. Ok. Vegeta. No quiero Vegeta. Quiero Goku. No me importa. No me importa. Ok. Miren, 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 miren. Ah, no me dejó. No me dejó. Ok. Me voy a concentrar. Total. Ya le mostré el combo. Quiero ganar ahora. Quería continuarlo. Ahí empecé. Ahí empecé bien. Ya. Cambiemos a Goku. Ah, me faltó saltar. No me. No. No me. Es el ultra. Ah, yo también tengo. Pero quiero. A ver. No. Es mejor cambiarlo. Cambiarlo. Había que cambiarlo. Tengo Vegeta. Tengo 6 de aquí. Así que se viene el poder máximo. Choke de poderes. Vamos. Oh, lo dañato. Uff. Eso del final. En que chocara los poderes. No lo había visto. Pero gané yo. Y ahora sigamos con la historia. Vámonos. Muchos me comentaron que les gusta escuchar las voces japonesas. Y con mi voz. Se tapa. Así que voy a leer en silencio. Chicos. Nueva partida. Continuar. ¡Krillin! Ah. Las animaciones. Están en 24 fps. Lo hicieron a propósito. Había pensado que había muerto ya. ¿Qué? Igual perdió la memoria. ¿La memoria? Lo he salvado. Como que escucho la música más fuerte que las voces de ellos. Yo sé que eso se puede arreglar. A ver. A ver ahí. Ahí sí. Ok, Krilin. Ir a ayudar. ¿Qué? ¿Pero qué van a hacer? Intenta meterlo. Ya, no digo nada. Vamos a ocupar a Krilin para pelear con él. Va a tener que esperar pacientemente, Goku. ¿Pero qué va a hacer? Ya. Go, Zeta. Go. Ahí estamos. Entonces, a ver. Vamos para acá. Iniciar combate. A estos los voy a combiar como quiero. No tiene pupila. Ah, sí tiene. Ojo. Ok, ya vamos. Primera vez que ocupa Krilin. No sé cómo funciona bien el peladito. Vamos. No me digas qué hacer porque ya sé. Con mi entrenamiento. Sé que Krilin viene ahí. Perfecto. Es el combo que aprendí con Krilin. Ahí está. No me salió. Ahora. Esperen. Se me murió. Ya, ahora sí. Combo con Krilin. Allá va. Perfecto. 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 Oh, hermoso. Pero no conecté el combo completo. Oh, hermoso. Pero no conecté el combo completo. Jejejeje. Uh, qué pasó aquí. Adiós. Ya. Ahora quiero hacer el combo completo. Con un Goku. Con un Goku. A ver si me sale. Ok. El poderoso Yamcha. O Cell. Yamcha o Cell. Yamcha o Cell. Contra Cell. Oh, sí. Superguerreros. Capítulo 4. Cuánta maldad. El plan del ejército de Red Ribbon. Eso decía. No alcancé a leer. Pero, Duk, Duk. Heje. Otra эт удивita. EstásเรoughbastiLuna. Bueno. Ya vas a despedir en tu cuerpo. No uno no puede acabar conmigo. Mira. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que con sites. Y donde hay otras, Marlon. Vida. Todos ellas se están Latine. Aquí se hayan hier酷 por mí. En verdad es que. Ya tuИ al Sal. Nove後is. Me cuento el Natino 16. No es más fuerte que tú. Jajajajaja. que tengo que apretar yo para que avance caramba pues si debo cambiar el idioma a latino vamos a echar un vistazo chicos y ahora intentaré hacer el supercombo con un kamehameha al final el sonido 18 como se ve cel ahí pula de krillin debería haberse quedado quieto porque el kensan no le hace nada después le pego una patada a krillin y al infinito y más allá pesado sin nariz jajaja yo diría el pelado sin nariz está feliz por verlo bueno es goku pero él no era tan malvado están entre comillas no se mueve ella es la androide nueva de este juego se sacrificó para salvarla no creo que le pegues ni un golpe krillin pero bueno la intención es lo que vale la voz de cel me gusta se demoran en hablar es que yo no sé en qué momento terminan la frase jajaja 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 tan valiente de donde salió este pelado jajaja eso me gusta jajaja jajaja esa es la actitud ya vamos go go zeta intentaré hacer el combo y para eso voy a pelear primero con krillin juntar ki y después cambiar a goku a ver krillin Te toca a ti Ser el protagonista de esto Cambió ¿Por qué no te mueves? Insecto Fallé No, ya lo voy a derrotar No, ahora cambio, cambio, cambio Ah, pero ¿por qué fallo? Tan rápido ¿Y no me pegó? Creo que no Retinando su poder ¿Ya? Venga, la zona ¡Oh! ¿Qué es eso? 18号さんをかばってくれてありがとうございました いや、こちらこそ助かりました お二人ともとても強いんですね まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは 波動? なんか知ってんのか? あ、えっと もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか 彼女には絶対に亀ハウスから出るなって言っておいたのに わかりました 実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです 18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います 何のためにさらわれたのかまではわかりませんが もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は はい、すべて軍の仕業です 私は波動によって戦士の機を抑え 他の人間を憑依させる研究をしていました これはリンク技術というもので つい先日完成したばかりなんです ですが軍の目的が全宇宙の小枠だと知り 私は怖くなって逃げ出しました 18号さんとは逃走中に知り合い一緒に逃げることになったんです でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に よくわかんねえけど つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか お願いです レッドリボン軍を止めてください もちろんです 二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかはわかりますよね できれば道案内をお願いしたいのですけど すみません基地の正確な場所はわからないんです 何せ逃げるのに必死だったので そうですか あ、そうだ ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか 俺たち今からそのブルマさんの元に 18号さんを連れて行こうと思ってるんです あそこならここより安全なはずだしだ いえ家族のことが心配なので うちに帰ろうと思います もう一度も早く見ると レッドリボン軍の基地の減スタート はい、わかりました sospechosa OK よし どうぞ お持ちの你們を終わる これはい、越しあというのは オンライン、そうだよ OK、しかし ここにほぼの人を見た方が そうでは第1章の Aquí solo debo esperar. Pacientemente. Que me llegue alguien para pelear. Esta será la última pelea de la noche. Ya ha llegado. Diego tiene una conexión muy mala. ¿Ven? Está en rojito ahí. Puede haber mucho lag. Pero veamos qué tal. Y me falta mucho por aprender aún, chicos. Ese combo que hago es una combinación de botones. No es solo apretar uno todo el rato. Pero practicando uno lo aprende. Y sale natural después. Aunque no lo dominan un 100%. Porque lo fallo de repente. Contra. Para Goku. ¿Ven? Ese como pequeño lag por la conexión. A ver. Hay un poco de lag, sí. Pero se puede jugar, se puede jugar. Perfecto. No me protege, no me deja hacer el combo. Ahí estaba empezando a hacerlo. Pero se me mueren. Ahora. Cambia. Hay que cambiar. Perfecto. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Un lagazo. Tranquilo, Zeta. Vamos. Wow. López. Está muy lejos. Vamos. 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 No me deja. Eso. Y ahora. Le pego. Para arriba. Eso. Perfecto. Y lo agarro. No. Lo rebotó para acá. Adiós. ¿Tengo energía? No. No tengo nada. Quedo con Goku. Y. Cambio. No. ¡Que no alcancé! Estaba en la mitad La idea es que después cuando lo tomo Lo tiro Y baja Después tiro un Kamehameha Porque este Goku se teletransporta Lo bueno es que si uno se mete acá Te busca, te busca, te busca y uno puede ir a entrenar Está entrenando y de repente aparece alguien Y peleas Termina la pelea, vuelves al entrenamiento Es una buena forma de jugar esto Estos son como mis favoritos Por ahora Ok chicos, veamos si me sale No me quiere saltar el Kamehameha No me quiere saltar el Kamehameha Ahí está Me hago eso Me hago eso y termino con Ahí está Miren, 59 Intentaré ahora hacer más de 59 Yo sé que puedo No, pégale Así no, canalla 62 62 Ese es el combo máximo Que me sé por ahora Espero que les haya gustado mucho este video Y sorprendanme con esos likes poderosos Para seguir subiendo más de este juego al canal Me falta mucho para aprender Pero creo voy en buen camino Así que nos vemos en algún otro video Adiós Adiós